¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, Edluxerdo y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en el decimosexto episodio de mi serie survival y vaya, me he tepeado a una nueva zona que habían hecho los administradores que era una arena de PvP, pero como la gente no respeta las normas pues la han explotado. Estos chunks no cargan pues porque me he hecho un TP y al ser un servidor carga como le da la gana, pero bueno, podemos estar viendo que la arena la han destruido, esto evidentemente no era así, era una arena bastante currada y me hacía bastante ilusión enseñárosla, pero bueno. Como estáis viendo ya no existe, pues nada, nada, lástima, no sé por qué no están cargando, está tardando más de lo que le debería costar, pero lo que voy a hacer ahora va a ser básicamente explorar un poco las bases del alrededor, ¿vale? Porque habían bases por aquí, habían muchas bases y supongo que era gente que se había juntado y tal, así que nada, podemos, madre mía, ya sabéis que ahora el server se ha vuelto anárquico, ¿vale? Por lo que la gente puede destruir cosas, no puede usar hacks, pero sí que puede destruir cosas y robar y madre mía, esta casa se ha destruido, vamos a explorar, bueno, 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 bueno. Eso también está destruido, ¿eh? Esa muralla también enterita. No se han molestado en destruirla toda, ¿eh? También hay que decirlo. Bueno, la estatua esta la destruí yo, que es donde había uno de los dragones del End. Buah, madre mía, esta granja aquí también se ha destruido, tío, ¿qué dices? Me acuerdo que yo llegué aquí hace unos episodios que dije, oye, podríamos destruir esto, pero no lo voy a hacer porque como está tan currado y tal, pues me da bastante pena. Y mira, no lo he destruido yo, pero lo ha destruido otra gente, como seguramente habrá sido The Fire, que sé que se está poniendo más así con tema destrucción y de los pocos que debe conocer esta zona, ¿vale? Que hay aquí, tolva, tolva de objetos, horno, nada, no estoy encontrando nada interesante, ¿eh? Vale, vamos a hacer enderpearl, aquí había una granja de zombies y vamos a ver... Nada, no hay nada, ¿verdad? Tridente, lo voy a coger, ¿por qué no? Y el spawner no lo han roto, ¿verdad? ¿O lo han roto? Lo han roto, ¿qué dices? Han roto el spawner, ¿cómo se puede ser tan cabrón, tío? Que se puede porque la granja no era como unitaria, así que realmente sí que pueden romperlo como tal, pero no sé, me parece bastante feo, ¿eh? Muy feo, muy feo, no sé quién ha sido, pero muy, muy feo. Vale, vamos a ir por aquí, bueno, la zona esta de nerec también ha sido explotada y aquí hay una granja de ovejas que aún está siendo explotada. Esa TNT seguramente se habrá bugueado y no va a explotar nunca, pero bueno, va a estar aquí, encendida, tocando los huevos todo el día, sí señor. Y efectivamente, aquí está, la TNT esta bugueada no va a explotar, ya os lo digo, spoiler, no va a explotar. Buah, y la oveja esta roja que se ha escapado, seguramente la única que habrá sobrevivido porque las demás estarán más que muertas. Viendo que la TNT esta se ha quedado medio a explotar, pues no, las ovejas no habrán podido salir huyendo. No sé cómo ha sobrevivido esa oveja roja, pero oye, una que ha sobrevivido por lo menos. Pues no sé quién habrá podido ser, pero qué cabrón, tío. Vamos a ver si la base también se le han explotado, que era donde estaban los cofres y tal, no sé si os acordáis. Y vamos a ver, bueno, no hay nada, ¿verdad? Efectivamente, esto lo han explotado. Han roto obsidiana. Tiene toda la pinta de que eso lo han explotado con hacks, ¿eh? Porque a mí que haya una explosión y luego obsidiana rota me huele a hack, pero bueno. O sea, que todo esto lo ha raideado un hacker no tiene mucho sentido porque ahí he visto TNT, así que tal vez simplemente han minado a la obsidiana y la han dejado ahí tirada, que puede ser una opción perfectamente. Madre mía, casi muero porque estaba medio corazón. Venga. Pues nada, simplemente quería echar un vistazo, no iba a explotar ni nada, o sea, no iba a explotar nada. Simplemente quería ver el estado de estas chozas que habían por aquí. Y pues nada, muy deprimente porque para mí eran de las mejores, de las más chetadas, aunque conozco una que aún está más chetada y la vamos a ir a ver ahora mismo. Ya me encuentro aquí, gente. Acabo de ver lo que vendría a ser la base esta y por lo que se ve está bastante explotada, ¿eh? Era una base bastante bien construida, no tenía demasiado detalle. La verdad, te voy a decir lo que era abusar de las hogueras y tronco de roble y slabs, no tenía mucho más. Pues nada, ha sido explotada, como podéis ver aquí en la TNT. Y lo que voy a hacer yo ahora, evidentemente, va a ser explotar esta zona también. Voy a terminar de explotarla porque el señor que la ha explotado, pues como que se ha quedado a medias, ¿sabes? Oye, la gente que usa la terracota como bloque de apoyo, yo no lo entiendo. O sea, ¿van sobrados o qué les pasa, tío? O sea, la terracota es como súper chunga de craftear, ¿no? Imagínate crafteártela tú mismo y usarla para bloquear apoyo. O sea, me parece en plan, eres tonto. Pero bueno, como podemos ver la choza, aún no la habían terminado. Así que nada, lo que voy a hacer ahora va a ser rellenar todo esto de dinamita. Ahí para que explote todo, para que haga pum y cargarme toda la base. Voy a gastarme los 5 stacks de TNT en solo esta base. Estos 5 stacks los encontré en el décimo tercero episodio. Así que nada, voy a colocar la TNT y en cuanto lo tenga, pues os lo enseño. Ojo, ¿eh? Ojo, porque quiero explotar todo esto con un creeper, ¿vale? A ver si lo consigo, me gustaría sacar una foto, por eso tengo el FOP así tan bajo. A ver si lo consigo, lo dudo, ¿eh? Bueno, esto ya, solo esto ya como frame del vídeo ya vale. Pero a ver si pillo algo mejor. A ver, subimos por aquí, lo quiero comer primero. Ahí estamos, yum, 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 perfecto. Subimos por aquí con agua, ¿vale? Y vamos a destruir esta base con el creeper. O sea, quiero encender la TNT con el creeper. No sé, ¿os imagináis que el creeper...? Bueno, esto está perfecto. Ahí estamos, ¿vale? Se ha encendido una, qué buena, qué buena. Se ha encendido... Vale, ya está. Esto ya reacciona en cadena, ¿verdad? Vale, ojo, nos muramos. Nos vamos a alejar un poco. ¡Ojo! Aquí había un globo. Vamos a matar este zombie. Madre mía. Y el globo este, nada, pues lo voy a matar. Por feo. Vale, ojo, esta TNT. Vale, no me ha quitado vida. Hormigón negro, venga. Subimos por aquí. O sea, me ha quitado vida decimal, que no la puedo ver. ¿Vale? Bueno, la base está siendo explotada de forma bastante vil, ¿eh? Está siendo explotada vilmente. La lava que había por aquí se ha esparcido. Ojo este TNT, ¿eh? Madre mía. Precioso, precioso. La base me gusta muchísimo más ahora, ¿eh? Es mucho más bonita. Yo creo que ahora mismo tiene un toque bastante... Este lugar es de los lugares en cuanto se termine la guerra va a seguir así. Va a seguir destruido, ¿sabes? Va a ser de los pocos lugares que no se van a reparar. Creo, ¿eh? Vale. Bueno, esto estoy esperando a que se explote. A que explote, reviente todo. Y la granja de hierro esa con los aldeanos no produce... No produce nada, pero bueno, no ha sido explotada. No produce nada porque seguramente le faltarían los aldeanos, que no los he visto en ningún momento. Que seguramente todos esos aldeanos los maté yo cuando hice el TP, ¿no? Cuando estábamos ahí en la mansión, en el cuarto episodio, quinto episodio creo, en el quinto episodio, que estuvimos ahí todos en la mansión, hice un TP arroba entidades y seguramente TP los aldeanos que habían por aquí. Vale, vamos a romper esto y voy a conseguir otro mechero, que se me ha roto el que tenía ahora. Y vamos a explotar las tenetes que quedan de la granja esa. Venga, esto está a punto de explotar. Ahí estamos. Vale, nos retiramos un poco. Nos protegemos del esqueleto este. Como veis, hasta le he fastidiado la lava para tocar los huevos. En total, este lugar no va a volver nunca más, ¿eh? O eso espero, porque si vuelve... Pobre chaval. Vamos a bajar, waterdrop. Bajamos otra vez. Bueno, el waterdrop lo he hecho, pero si Minecraft no me lo ha querido contar, pues vale. Vale, pues vamos a ir por aquí. Perfecto. Ahí estamos. Como veis, todo bastante destruido. Para darle un toque más original, ¿no? A la base. Uy, esto... Este portal... No, no, no. Vamos a romperle. Ahí estamos, hombre. Lo que me hacía falta, ¿sabes? Que fuese a la base y me dijese... Jaja, te has dejado el portal. Pues no, ya no. Venga. Tiramos enderpeed. Vaya. Ojo, aquí... Ah, no. Pensaba que era una zona secreta. Estaba flipando, ¿eh? Digo, ojo, que me ha escondido aquí alguna cosa que aún no hemos podido ver, ¿eh? Digo, a mí cosas secretas no, porque te las reviento. Vale, pues nada. Voy a ir ya para el spawn. Voy a terminar ya el episodio por aquí. No sé cuánto tiempo llevaré, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en el siguiente episodio de Survival Consum. Si es que os suscribís, claro. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, gente. Bueno, para finalizar, un saludito a los miembros del canal que actualmente son Brunrax08, Dantiercomxd, Montreal1 y TheKing. Muchas gracias, gente, por ser miembros del canal y nada. Chao.